El apagón analógico y los desafíos hacia la televisión digital terrestre fue el tema de debate en un foro realizado en la Universidad de Costa Rica. Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, recalcó la necesidad de renovar el marco normativo que regula el espectro radioeléctrico, con la aprobación del proyecto de ley, y no enfocarse solamente en el aspecto técnico. Ese proyecto de ley lo que busca es regular esas otras subdivisiones de los canales que hoy existen, de manera que pueden ser repartidas a otras voces, pero que también, si el canal quiere utilizar toda su frecuencia, esas otras subdivisiones, puede hacerlo, pero pagando, reconociéndole eso al Estado, con fiscalización permanente del MISID. Los recursos ineficientes para promover una campaña informativa, las adecuaciones de los títulos de la televisión analógica a la digital y la inestabilidad de las torres en el volcán Irasú son algunos de los factores que dificultan la transición digital. Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, considera que se cuenta con el marco normativo para la migración digital. Según mi criterio, sí contamos con la legislación suficiente, tenemos la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley General de Contratación Administrativa y la Ley de Radio, así como toda la normativa de rango reglamentario que el Poder Ejecutivo ha emitido. La desinformación de la población, la falta de debate sobre el tema y el modelo excluyente y centrado en el interés comercial, son los desafíos que tiene el país de cara a la digitalización, según el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y Opinión Pública, Proledi. El país tiene un marco normativo obsoleto que no atiende a las transformaciones sociales, tecnológicas, culturales de los últimos años, y en ese sentido podríamos decir que migrar a la televisión digital y llegar al apagón analógico con tan pocos instrumentos de política pública, lo que haría es exacerbar las disfuncionalidades del modelo actual. Ante este panorama, la Comisión Mixta de Televisión Digital recomendó reprogramar el apagón analógico, previsto para el 15 de diciembre del 2017, a un plazo no menor de 20 meses.